El sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver que es lo... Que ha pasado ¿Qué? ¿Qué? La primera vez que veo eso en mi vida ¿Cómo hacen eso? Y ahora son bots ¡Ah, no! No son bots Porque si no, podrían botar algo ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se están todos suicidando? ¿Pero cómo? ¿Se salen de la partida y vuelven a entrar? ¿Es así como lo hacen? Y ahora se conectan La primera vez que veo esto en mi vida Es la forma de subir rango Más guarra O sea Para que os hagáis una idea La forma de subir rango típica es Están unos en base No se mueven Y va la persona a matarlos Así se sube el rango Pero esta gente es tan vaga Que los del otro equipo Se conectan, desconectan Se conectan, desconectan Se conectan, desconectan Ala, 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 ala La forma de subir rango más guarra que he visto en mi vida Hostias, hay que reportarles Pero con todas las de la ley Siempre la última Chicos, cuando veáis esto Me he quedado blanquísimo Bueno No sé cómo seguir Bueno, ya que han salido las nuevas cápsulas Y no he hecho un opening Lo quiero hacer en este cazando hackers Pero Wow, tío Por cierto, si no habéis visto Qué son estas pegatinas Acerca de las cápsulas Por favor, mirad el vídeo de ayer Que es un vídeo súper currado Que seguramente os encante La primera pegatina Que me toques un dedo de plata No sé si el juego me quiere decir algo Pero telita No sé si el juego me quiere decir algo Pero telita Por cierto, la pegatina de silver Es la que me acaba de tocar foil Es la segunda más cara de todo el juego Así que, bueno Bueno, ahora me dice Suprem Vamos subiendo Bueno, chicos Tras ver lo que ha pasado Vamos Por el siguiente sospechoso Telita Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver Qué es lo que hace el sospechoso Al menos espero Que nos ponga las cosas Más difíciles Que el caso anterior Que me ha dejado tocado La verdad que me ha dejado tocado El caso es que ha sido En un mapa como Mirage Que es tremendamente jugado Normalmente ese tipo de busteos Se suelen hacer mapas Que, pues como digo No se conocen tanto ¿No? Como un office Como a lo mejor Vio me sucero Que la gente ahora está empezando A hacer eso De hecho me he encontrado Casos aquí Sí, pero en Mirage Vamos a ver De momento lo que ha hecho Rusia al medio Coger información de la gente Que iba a ver Joder Vaya bala la ha metido No sé si tenía la mira puesta Ahí Vamos a ver ahora Cómo la hace Creo que ha tocado los dos Efectivamente Y le ha robado todos Así que ronda Para el equipo Antiterrorista Vamos a darle Cámara rápida Le matan Y ahora a ver Qué tal con la 5-7 De momento lo que está haciendo Es exactamente lo mismo Coge la información Le voy a dar cámara rápida Porque hasta que llegue A larga Tenemos un rato Y bueno Poco podemos decir ¿No? De lo que estamos viendo A continuación Vamos a ver si mata No, no le mata Le acaba de meter Cascazo de su vida ¿Vale? Pues... Este es el típico tío Que rusea En este caso Han ido B Vamos a ver ahí ¿Os habéis dado cuenta Que ha girado antes La cabeza De que le tirara la flash? Fijaros en eso En ese tipo de cosas No sé Muy raro Vamos a ver Cómo lo hace aquí Tiene la mira Muy hacia el suelo ¿Qué? ¿Qué es esa forma De disparar? ¿Qué es esa forma De disparar, chicos? Hostias Antes no parecía Que... O sea Parecía que no tenía Auto-Aim De ningún tipo Pero ahora Sigue ruseando Está mirando A Spawn Veamos, veamos A ver si se asoma Justo cuando... Y ahora se podría asomar Ahora no Ahora sí Se está como custodiando La bomba Ojo, eh Hostia La forma de disparar De antes O sea No sé si ha sido Un pin Bueno Acaba de meter la bala No sé si ha sido Un pin No sé qué ha sido Pero bueno Llegaron de acuerdo De pin Pero me parece Que no es suficiente Para hacer lo que ha pasado A este tío Le gusta rusear mucho ¡Eh! ¡Eh! Antes ruseabas Ahora aguantas Aparte está metiendo El scope Vamos a ver Si mira a la izquierda Si mira a la izquierda Ojo, eh Ahí le ha baitado El tiro muy bien Le ha dado un casco Hacia atrás Ojo, Wallhack Ojo, Wallhack Alerta, Wallhack No nos está poniendo Las cosas fáciles Vale, vamos a ver Cómo lo hace ahora ¡Uy! Qué casualidad Que cuando el terrorista Se ha puseado Y ha hecho el gesto De pusearse Ha echado un paso Hacia atrás Cuando normalmente rusea Para mí, chicos y chicas Lleva a Wallhack Sigamos viendo Pero para mí Si lo lleva A la V Pero si le puede rusear ¡Uy! Yo pienso que eso Ha sido pre-fight Uy, le está intentando Cuchillar Qué falta Que de irrespete Atención Yo creo que lleva Wallhack, chicos Sigamos viendo Parece que lleva Auto-Aim Pero es que O sea Falla mucho Luego mete las balas Es algo extraño Vamos a ver El último Vale No sé quién Le va a matar Vale Aquí se va a notar Mucho si lleva Wallhack Bueno, a ver Está puseando De hecho Lo está mirando El terrorista Hacia ahí Acabe de meter el scope El terrorista Ahí lo ha hecho muy mal El terrorista Ahí le ha podido matar Perfectamente Porque ha metido El scope Vamos a ver Cómo lo hace ahora De nuevo Antes lo estaba Disimulando muy bien En plan Vamos a matar primero Mata el segundo Antes lo he hecho muy bien Me explico Porque Estaba Pues eso Escuchando los pasos Russeando Cuando tocaba Pero ahora está haciendo Desde mi punto de vista Cosas y sentidos Lo único que estoy dudando más Es si lleva Einhack Al tener Wallhack Se lo puedo poner Porque se nota Leguas Que lleva Wallhack Tiene la bomba La está custodiando Cómo lo digo Hace cosas obvias Para la gente Que llevamos bastante tiempo Viendo los cazando Hackers Bueno ahí Ese le tiene ya La info He sido dada Solo queda una persona Que está en larga Así que podemos poner De nuevo Cámara rápida Con el AVP Dar tantos cascos Ya suena Que lleva AutoAIM Pero lo dicho Al principio Lo hacía bien Escuchando Russeando Que no siempre Que russea Significa que lleva algo Puede tocarte El típico compañero Y se ha desconectado Yo chicos Se ha desconectado Digo que lleva Tanto Einhack Como Wallhack Y lo dicho Muchas veces La gente se equivoca Cuando le toca Alguien que russea En plan Joder Siempre russea Cuando no estamos mirando Probad a holdear Probad a russear Otros lados Porque Como digo Hay ocasiones Que Que nos equivocamos Vamos con la siguiente apertura Chicos Vamos a ver Lo que nos toca Buscamos las pegatinas Uuu Esta es la que buscaba La pegatina de global Bien Bien juego Bien Antes me ha dicho Que era plata Va subiendo el rango Eso si Si nos toca la global foil Sería lo ideal Nos toca la Águila legendaria Y ahora si que si chicos Vamos A por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de office Y chicos Ya estoy cansado En primer caso Ha sido lo más bochornoso Que he visto En mucho tiempo Y he estado toda la tarde Mirando cazando hackers Y no se si ha habido Una oleada De gente Que quería subir De rango De esta manera Pero esto Que este vídeo sirva Para un mensaje personal Para vosotros Que quiero decir Hay muchísimos de vosotros Que os fijáis en el rango Que veis que alguien es global Y ya tenéis miedo A la hora de enfrentaros Contra ellos O pensáis que porque alguien Sea global Es alguien al que admirar No Siempre lo que tenéis que ver Es la skill individual De una persona Y también de vosotros mismos Vosotros lo que tenéis que hacer Día a día Cuando jugáis CSGO Es centraros A la hora de mejorar ¿Vale? Da igual el rango A lo mejor Llevas meses atascado En un rango Pero estás mejorando Muchísimo como jugador Y eso es lo que importa No subir Y enfrentarse A jugadores De este tipo O Subir de esta manera ¿Qué más? ¿Para qué sirve Presumir de un rango Que no es el que te mereces? Así que chicos Para que veáis Que existe este tipo De personas Y le voy a poner Cámara rápida Porque como veis Solo un jugador Del otro equipo Se mueve Y el resto Está parado Y esta gente Como por ejemplo Esta persona Que le veis Que tiene un cuchillito Que le veis Que tiene dinero Apagado Para subir A global O a cualquier rango Y como os he dicho antes Tenéis que marcar La última casilla Así que dicho esto Toca reportar Pero espero que os sirva ¿Vale? Por favor No seáis como esta persona Que mis suscriptores No sean así Los del resto Me la pelan Pero vosotros No seáis así Serban listos Y cuando llegue El momento En el que subáis A un rango Que sea merecido ¿No? De esta manera Así que chicos Bueno Otra cosa que vengo A daros Un consejo Si queréis abrir Las cápsulas Que sea de esta manera Esto de coupons ¿Qué quiere decir? No sé si es diariamente Pero esto Va rotando ¿Vale? Y la cápsula De normal Vale en torno A los dos euros De esta manera Solo vale Noventa céntimos Esto de manera Aleatoria ¿Vale? Así que esperad A que os toque Porque como veis Cuando cajeáis Una se os va Pero esperad A que os toque De esta manera La cápsula Porque imaginaros Que os gastáis Una cápsula En este caso De noventa céntimos Y os toca La pegatina De plata La que me ha tocado Antes O la de global Vais a ganar Un montón de dinero Porque al venderla Están a más De 10 euros Comprad la cápsula De esta manera Y no vayáis Directamente Al mercado De Steam Si queréis ir Bueno Depende de vosotros Así que nada Chicos y chicas Este ha sido El vídeo de hoy Dudo que ponga Cazando a los mejores hackers Lo pondré como Un episodio normal Pero bueno Siempre tenemos De todo Si no son hackers Son gente De este estilo Es una pena Así que chicos y chicas Me despido por este vídeo Espero que os haya gustado Y mañana Nos vemos con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!